Ok, video número 434 del curso de Java. Nos concentraremos a continuación en las operaciones involucradas en el botón Guardar para crear o guardar un nuevo servicio con los datos que se ingresen en estos campos de formulario. Entonces, antes de proceder necesitamos que los JCOMBOBOX, empleado, cliente, dirección, entrega, tengan asignado un modelo. Entonces, vamos a ir hasta el código en IntelliJ IDE. Lo mismo se puede hacer en Eclipse IDE. En la parte inferior tenemos el método cargar empleados. Aquí se utiliza precisamente el modelo empleados combo box model. Está el de clientes y está el de direcciones. Entonces, desde aquí mismo vamos a indicar... A ver... Cargar... Entonces, lo primero que van a hacer los clientes, luego las direcciones... Cargar... Cargar... Direcciones... Cargar... Direcciones de entrega... Clientes... Cargar direcciones nos pide un valor. Entonces, a ver... Actualmente existen clientes. Voy a colocar por ahora uno. Voy a ir hasta la base de datos. Estoy abriendo MySQL Workbench. Aquí está. Entonces, voy a realizar la conexión. Esperamos unos segundos. Ahí esperamos. Y démosle un vistazo a la tabla cliente. Hay un cliente. Hay un cliente. El cliente está John y Daniela Ordóñez. Miremos a ver... Daniela tiene el código 4. Veamos qué direcciones tiene. Voy a abrir la tabla dirección. Tiene una dirección. Entonces, podría... Ah, pero ese es... Cargar direcciones. A ver... Cargar direcciones. Voy a colocar aquí... Cliente ID 4. 4. ¿Cierto? Aquí nos faltaría cargar clientes. Cargar empleados. Nos pide el empleado actual. Entonces... Por el momento... A ver... Cargar empleados. Es esta la función. Aquí nos... Pide ese objeto. Hagamos lo siguiente. Este empleado actual no lo obtendremos desde aquí. En su lugar... Le vamos a decir aquí... Empleado... Empleado actual. Gestor lavandería. Guy. Y ahí lo obtenemos. Se ha generado un error en esta parte. Entonces... Esto lo quitamos. Fue necesaria esa modificación. El problema es que tendríamos que indicar... En el método... A ver... Encargar... Empleados. Aquí... Obtener empleado actual. Gestor lavandería. Podríamos hacer lo siguiente... De manera temporal. Entonces... Digámoslo aquí... Gestor lavandería en el constructor de la ventana principal. Set... Empleado actual. Entonces... Voy a indicar aquí... Empleado. Gestor lavandería. Punto... Obtener... Empleado por ID. ¿Cuántos empleados tenemos en la base de datos? Echémosle un vistazo. Está el que tiene ID 1 y 3. Voy a dejar el que tiene ID 1. Por el momento. Esto es temporal. Entonces... Vamos a colocar aquí... Proceso... Tarea... Asignación... Temporal... Del... Empleado actual. Más adelante... No... Podríamos... Removeremos este código... Ya que... El empleado actual... Será el que inicie... Sesión. Eso es lo que tendríamos que hacer. A ver... Ok... Entonces... A ver... Permítame... Un segundo... Yo verifico algo aquí... En esta computadora... En... Ya casi... Ya casi... Listo... Entonces... Ya tendríamos el empleado actual... Regresemos al servicio... Frame... Podríamos iniciar... La... Aplicación... Esperemos ahí... Unos... Segundos... Aquí está... Entonces... Servicios... Gestiones... Que tenemos en empleado... Los dos empleados... En cliente... Y... Dirección... Entrega... Falta crear la representación... En texto... Para empleado... Y dirección... Entrega... Claro... Estas opciones... Son texto... Pero... No son legibles... Ahí... Básicamente... Nos están indicando... El tipo de dato... Y la dirección de memoria... Del objeto... Entonces... A ver... Un commit... Antes de... Avanzar... Aquí... Abrimos... GitHub Desktop... E indicamos... Carga... Temporal... Del... Empleado... Actual... Listo... Entonces... Eh... Abrimos... El... Explorador... De proyecto... En... El... Paquete... Modelos... Abrimos... Dirección... Y... Creamos... El... ToExtreme... Es... Básicamente... Retornar... La... Descripción... Y... Nos faltaría... La... De... Empleado... Override... ToExtreme... Nombres... Apellidos... Del empleado... Que más tenemos... Nombres... Apellidos... Yo creo que así... Está bien... Eh... Entonces... Si... Ejecutamos... Nuevamente... Cuando... En la lista... Desplegable... A ver... Servicios... Gestiones... Ya aparece... Giovanni Delgado... Esteban López... Agregaré un espacio... Después del apellido... Aquí aparece... La dirección de entrega... Ok... Eh... Tan... 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 Listo... Las direcciones se cargan... Según el cliente... Eh... Vamos a ver... Cierro esto... Escribamos aquí... En un cómic... Cambio... De la representación... Textual... De... Direcciones... Y... Empleados... Control Enter... Control P... Ahí vamos... Ahí vamos... Listo... Entonces... Eh... En Servicio Frame... Haremos que... El primer elemento... De esas listas... Quede... Seleccionado... Cargar... Direcciones... Cargar... Direcciones... Eh... Aquí... Digamos... Cbx... Servicio... Dirección... Entrega... Punto... Set Selected... Index... Cero... Este es el de... Direcciones... Y el de... Clientes... ¿Cómo sería el de... Clientes? Clientes... El de... Clientes... Ta... 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 Tan... Se selecciona la dirección... Bueno... Aquí tendríamos un problema... Porque cuando se cargan las direcciones... Básicamente... Dice... Las direcciones... Serían... Las del primer cliente... Obtener el primer cliente... Para cargar así mismo las direcciones... Aquí... Eso está fijo... Pero tendría que ser... Eh... Según el cliente... El primero... Entonces... El... A ver... Tan... 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 Cargar direcciones... Cargar las del 4... Según... El cliente... Seleccionado... El primero... Entonces... A ver... A ver... El primer... Cliente... Voy a dejar así... Mientras tanto... Esa parte... Es propensa... A mejora... Eh... Que tendríamos que hacer... Que tantos cambios hay... Casi nada... Solamente esto... Listo... Eh... Ya continuaremos... En el siguiente... Vídeo... Hasta la próxima...